Los presuntos miembros de pandillas acusados de cometer un ataque armado en un mirador del lago de Coatepeque en Santa Ana, la noche del pasado 25 de diciembre, fueron presentados por las autoridades de seguridad la mañana de este miércoles 29. Los detenidos serán procesados por los delitos de homicidio agravado y homicidio agravado tentado, según la PNC. Las autoridades explicaron que uno de los atacantes, Edgar Cotto, se encuentra hospitalizado tras salir lesionado en el enfrentamiento que presuntamente se debió a rencillas entre pandillas. De la pandilla 18, específicamente de la tribu Hoover, Locos Sureños, donde entre ellos se vienen a golpear, como ellos lo mencionan. Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com